hola a todos bienvenidos a este vídeo muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión el día de hoy les voy a presentar el árbol genealógico de la familia real española aunque enfocándome en la sucesión carlista que es considerada por algunos como una línea de sucesión alternativa aunque por otros es considerada como la verdadera línea de sucesión española pero antes de conocer a los antiguos pretendientes y al actual pretendiente les voy a hablar un poco del origen de esta sucesión el 29 de septiembre del año 1833 con 48 años falleció el entonces rey español fernando séptimo él únicamente dejado dos hijas legítimas isabel de tres años y luisa fernanda de dos pero además de sus hijas hay otro miembro de su familia que será una persona muy importante para esta historia y ese es su hermano don carlos maría isidro como ya podrán predecirlo se desató un enorme conflicto familiar por la corona y es que según la ley sálica que excluía a las mujeres de la línea de sucesión el heredero legítimo debía ser don carlos maría isidro el detalle está en que años atrás más específicamente en 1830 el difunto fernando séptimo había publicado la pragmática sanción que básicamente eliminaba la ley sálica y permitía que las mujeres accedieran al trono español siempre y cuando el reino tuviera hijos varones legítimos que además también hay que mencionar que esta famosa ley sálica sólo llegó a españa con la llegada de la dinastía borbón en el año 1700 pues anteriormente las mujeres habían gobernado sin problema reinos en territorio español así que podremos decir que por un lado pues era una tradición de la dinastía pero no era una tradición de españa y es aquí precisamente en torno a donde surge todo el conflicto en torno a esta famosa ley sálica porque aunque fernando incluso nombra a su hija isabel como princesa de asturias que es un título que tradicionalmente se le da al heredero pues en algunos otros momentos él parece dudoso de mantener la ley sálica afuera así que al final quedaron quienes alegaron que la ley sálica no se eliminó de forma completa ni de forma legal otros alegaban que sí y pues al final el resultado fue que todo se volvió un completo caos por un lado se coronó reina de españa a la hija mayor de fernando séptimo como isabel segunda pero como ella solamente tenía tres años en realidad la regente fue su madre la reina viuda maría cristina de borbón ella se apoyó en los liberales pero del otro lado quedó el infante don carlos quien fue apoyado por los tradicionalistas aunque más tarde a estos seguidores se les conocería como carlistas pero esta división realmente no sólo se trataba de apoyar a un candidato o al otro sino que tal y como el nombre de los seguidores lo indica se trataba de la eterna lucha entre lo tradicional y lo liberal los tradicionalistas o carlistas querían a grandes rasgos una monarquía rígida absoluta al estilo antiguo y la supremacía de la iglesia en general podemos decir que sectores que se veían amenazados por las reformas liberales que ya habían llegado a europa y curiosamente la mayor parte de su apoyo procedía de los campesinos ellos tenían el lema dios patria y rey mientras que los liberales optaban por una monarquía constitucional con espacio para partidos políticos modernización libertad menos rigidez básicamente todo lo contrario de los carlistas y así las diferencias se volvieron tan grandes que el país quedó dividido y no tardó en estallar una guerra civil conocida como carlista la cual se llevó a cabo entre los años 1833 y 1840 la cual dejó como resultado un caos político económico y social en un intento por unificar ambas ramas incluso se pensó en un matrimonio entre la reina isabel segunda y su primo carlos luis de borbón pero cuando esto no se materializó estalló la segunda guerra carlista que se libró entre los años 1846 y 1849 al final isabel se mantuvo en el trono sin embargo españa pasó tiempos muy complicados y cambiantes estalló una revolución en 1868 conocida como la gloriosa durante la cual la reina isabel segunda fue derrocada y terminó en el exilio entonces un príncipe italiano llamado amadeo fue llevado al trono y no tardó en desatarse la tercera guerra carlista de 1872 que duró hasta 1876 esta tampoco le dio la victoria definitiva a los carlistas y eventualmente la monarquía en españa fue restablecida pero con el hijo de isabel segunda alfonso a la cabeza como el rey alfonso 12 los carlistas terminaron exiliados y divididos principalmente en dos grupos los carlistas moderados que apoyaban la paz y los carlistas radicales que buscaban el absolutismo puro pero de igual forma con unos o con otros la causa nunca tuvo éxito y los enfrentamientos dejaron más caos y más problemas europa en general sufrió transformaciones y guerras en los años siguientes españa también atravesó repúblicas y hasta una dictadura aunque a pesar de todo la descendencia de isabel continuó aferrada al trono de modo que el rey actual es descendiente de isabel segunda aquí les voy mostrando en este árbol cómo fue pasando algunos si estuvieron en el exilio como alfonso 13 su hijo pero eventualmente franco se dio el poder al rey juan carlos y aquí tenemos a su hijo el actual rey felipe sexto pero entonces qué pasó con los carlistas bueno vamos a revisar eso conociendo a quienes fueron pretendientes vamos a ubicarnos en carlos maría isidro considerado el primer pretendiente carlista a quien de hecho sus seguidores consideraban rey de españa consideraban su legítimo rey y lo llamaban carlos quinto el de hecho ya estando en el exilio decidió abdicar sus derechos en favor de su hijo mayor el 18 de mayo de 1845 y desde entonces el reclamo carlista pasó a carlos luis conocido por los carlistas como carlos sexto él precisamente es el que casi se casó con la reina isabel segunda su prima pero al final pues eso no se dio y él estuvo al mando del carlismo durante algún tiempo participó en batallas y demás falleció en el año 1861 sin herederos el reclamo pasó a su hermano juan carlos a quien los carlistas llamaban juan tercero en su caso él fue un tanto controversial porque hizo declaraciones liberales lo que chocaba totalmente con la esencia del carlismo incluso se cuenta que él reconoció a isabel segunda como reina legítima lo cual también pues iba en contra de lo que dictaba el carlismo pero una cosa muy curiosa de juan carlos es que también fue considerado heredero por los legitimistas al trono francés eso ya lo expliqué en otro vídeo si les interesa vayan a verlo pero se mencionó porque para una rama de monárquicos franceses pues la descendencia de juan carlos tenía derecho al trono de francia así que de alguna forma se unían estos dos reclamos a partir de aquí pero bueno enfoquémonos en el carlismo al final controversial o no él mantuvo los derechos carlistas y eventualmente los transmitió a sus hijos primero lo estuvo carlos de borbón a quien los carlistas conocían como carlos séptimo él fue bastante activo en sus reclamos incluso antes de la muerte de su padre lanzó algunos discursos se involucró en la tercera guerra carlista pero no consiguió el trono él hizo un matrimonio dinástico al igual que sus antepasados y tuvo cuatro hijas y un hijo y se fue jaime de borbón conocido como jaime primero él fue reconocido por los carlistas como su rey él no tuvo hijos y a su muerte el reclamo carlista pasó a su tío alfonso a quien los carlistas conocían como alfonso carlos primero él también tuvo un buen nivel de participación sobre todo en la tercera guerra carlista y otros conflictos pero él muere sin hijos y aquí ya se complica un poquito la cosa porque si se fijan pues ya no hay otro hermano o otro pariente así muy cercano que herede el reclamo y en teoría pues muchos consideraban que éste debía a la muerte de él recaer en el nieto de la reina isabel segunda que fue rey de españa como alfonso 13 lo que en teoría pues también tendría que unificar las ramas porque si chicos ustedes se fijan pues al ya no haber aquí descendientes pues sí podríamos decir que la herencia podría pasar por acá en término de nacimiento y esto pues terminaría los conflictos pero la cosa está en que alfonso carlos primero antes de morir designó un regente y ese fue javier de borbón parma a quien los carlistas sobre todo algunos como los dirigentes de la comunión tradicionalista consideraron el pretendiente carlista desde el año 1952 y realmente con él es con quien llega a la rama de los borbón parma a esta sucesión carlista él era además hijo del que fuera el último duque de parma roberto primero porque ese reino fue anexado al reino italiano y también entre su ascendencia encontramos infantas portuguesas princesas francesas así que pues él estaba muy conectado a otras monarquías europeas y además también estaba conectado a monarcas españoles no es que lo designaron nada más porque si su familia si gobernaba territorio italiano pero descendían de reyes españoles ahora les aclaro rápido de dónde viene su conexión como pueden ver aquí su ascendencia la podemos rastrear desde el rey carlos primero de españa aunque nos podemos ir mucho más atrás pero empecemos aquí aquí vemos cómo no se interrumpe así es que sí chicos desde luego que él tenía esta conexión digo es más lejana y así ampliamos un poquito el árbol hagámoslo aquí pues sí es una rama más lejana de la rama principal que es la que tenemos aquí pero pues sigue estando conectado no a ellos sobre todo por vía masculina no se ha interrumpido aquí lo vemos ahora les aclaro rápido que a partir de aquí ellos ya no fueron apoyados por la rama legitimista al trono de francia y la pretensión de ese trono pasó al entonces rey español o a quien fuera rey de españa como alfonso 13 sólo como mención se los digo chicos porque ya la conexión que tenía con felipe quinto pues al ser de un hijo menor era menor la que había ya en esta rama si es mucho más legítimo la parte de la rama principal pero eso es otro tema chicos nada más se los comento rápido ahora continuemos con el carlismo javier se casó y tuvo hijos pero aquí hay un detalle a considerar y es que se alega que su matrimonio fue morganático esto porque su esposa según algunos pertenece a una rama no legítima de la realeza aunque los carlistas pues defendieron la legitimidad del matrimonio y otros alegaban que no y otros que sí pero bueno ahí está uno de los conflictos que él tuvo como pretendiente del carlismo ahora otro problema mayor surge respecto a sus hijos como pueden ver aquí él tuvo dos varones legítimos el mayor fue considerado el heredero y de hecho él fue jefe de la causa carlista cuando su padre le aplicó los derechos en 1975 él es carlos de borbón parma conocido como carlos jugo primero él fue un personaje que hizo esfuerzos por esta causa del carlismo lo defendió su derecho y demás pero también fue un tanto controversial se le asoció al igual que a su padre con el franquismo además pues carlos eventualmente tomó una postura política que algunos carlistas no les gustó mucho o no apoyaron tanto como él hubiese pensado porque ellos consideraban que él se estaba alejando de la esencia carlista original y para enredar más todo o para complicarlo casi dos años después de que su padre abdicara a su favor más específicamente en 1977 su padre javier declaró públicamente en una entrevista que no estaba de acuerdo con las posturas que estaba tomando el carlismo con carlos hugo a la cabeza en esa entrevista él estaba acompañado de su hijo menor sexto a quien pueden ver aquí a carlos hugo esto no le gustó nada y acusó a sexto de haber secuestrado a su papá poco después el papá firma una declaración a favor de carlos hugo y falleció algún tiempo después por complicaciones de salud pero esto sólo complicó más todo porque según su esposa más bien su viuda maría magdalena de borbón quien es madre de estas dos personas pues ella alegó que su esposo nunca había sido secuestrado que más bien carlos hugo en el que lo había presionado y de hecho tuvo un conflicto muy serio con él prácticamente lo desconoció como hijo se puso podríamos decir que del lado de sexto así que las cosas quedaron súper divididas y pues al final carlos hugo aunque hace una carrera en la política pues no tiene demasiados éxitos el carlismo queda muy dividido y algunos apoyaron a su hermano sexto otros a carlos hugo carlos hugo actualmente ya falleció chicos pero a su hermano sexto pues todavía hay algunos carlistas que lo consideran elegítimo pretendiente porque pues consideran que él sí está defendiendo esta parte de la tradición carlista él hace algunos eventos tiene participación incluso en el continente americano así es que pues ahí está chicos pero el detalle con sexto pues es que no tiene hijos así que de esa parte pues no está muy claro a quién le vaya a ceder sus derechos si es que lo piensa hacer tampoco lo sabemos desde luego que hay otros carlistas que consideran que no que el hijo de carlos hugo es quien tiene que ser considerado el pretendiente así es que realmente la respuesta de la pregunta quién sería el rey carlista de españa pues no está tan clara chicos está dividida por esta disputa familiar pero realmente si nos apegamos a las reglas de sucesión antiguas que eran las de la primogenitura masculina que además fueron las que defendieron los carlistas en algún momento pues tendríamos que decir que el pretendiente debería de ser carlos javier de borbón parma él tiene 51 años y además también está conectado a la realeza de los países bajos carlos javier es primo hermano del actual rey de los países bajos yermo puesto que la madre de carlos javier fue la princesa irene ella era hija de la entonces reina de los países bajos juliana irene como se convirtió al catolicismo cuando se casó con carlos hugo tuvo que renunciar a sus derechos al trono de los países bajos pero eventualmente ella se divorcia y vuelve a los países bajos y en ese momento la reina beatriz que era la hermana de irene decretó que los hijos de irene si tenían derecho a tener títulos en los países bajos títulos reales y también a ser considerados parte de la familia no los incluyó de ninguna forma en la línea de sucesión pero si los hizo participar en eventos en algunas instituciones muy ligadas a la realeza de ese país y demás así que pues él tiene títulos que también son válidos heredó el de duque de parma que es un título tradicional que como pueden ver aquí viene quedando de generación en generación además de todo pues él también acude a eventos carlistas manda mensajes nunca ha entrado en un conflicto directo con el rey felipe sexto de hecho él siempre ha comentado que el carlismo para él debe ser visto como una opción pacífica él considera que sí que él debe ser considerado una opción dinástica pero nunca ha optado por atacar o por entrar en una cuestión de conflicto por lo menos hasta ahora y también pues siempre ha defendido la posición del carlismo y la suya como pretendiente él aclaró que no tiene ninguna relación con su tío sexto y también aclara que sexto no tendría por qué ser considerado en el carlismo puesto que eso le corresponde a él les digo que él ha concedido entrevistas en donde ha dejado clara su postura respecto a algunos sucesos que pasan en españa sobre todo lo que tiene que ver con la familia real el pensamiento que él tiene respecto a pues las diferentes situaciones que han surgido en españa en los últimos años el cuestionamiento que se hizo en algún momento de la monarquía en ese país así que él siempre pues deja ver su opinión y les digo él sí defiende la postura del carlismo desde luego que también ha dicho que ha educado a su hijo de nombre carlos enrique como su heredero al carlismo para que él pueda seguir trabajando a favor de esta causa él tiene un hijo mayor llamado carlos hugo que nació fuera del matrimonio a quien si reconoce pero él considera que su hijo mayor pues no tiene derechos puesto que es ilegítimo entonces pues es así chicos como ustedes pueden ver aquí pues aquí está la conexión que él tiene con el actual rey de españa que no es muy cercana en términos de familia son ramas diferentes si están conectados por antepasados como muchas otras personas pero pues aquí está de dónde viene el reclamo porque pasó a él y todo eso chicos él no vive en españa de hecho él ha dicho que pues ha pasado su tiempo en otros lugares pero él se considera español o eso es lo que ha dicho y como les digo pues él simplemente dice que está al servicio de los españoles también aquí en este árbol les quise colocar a luis alfonso de borbón quien es pretendiente también al trono de francia por una de las ramas monárquicas y pues él como pueden ver aquí también es descendiente de alfonso 13 de hecho a través de su hijo mayor pero en este caso jaime duque de segovia que sin embargo pues fue declarado por un tema de salud como pues no heredero pero pues si mantiene el reclamo al trono francés también es bien curioso como en algún momento se juntó el reclamo carlista y el legitimista francés y eso tiene que ver con felipe quinto que fue rey de españa sí pero también fue descendiente pues de el rey luis 14 de francia no aquí a través de su hijo mayor el gran delfín pero bueno chicos eso como les digo es tema de otro vídeo eso lo pueden encontrar ya en otro vídeo que hice como siempre les recuerdo este árbol lo coloco en instagram en facebook si lo quieren en pdf pídanmelo a través de instagram principalmente que respondo más rápido se los paso por correo no hay ningún tipo de problema pero pues ahí está chicos como un tema de curiosidad únicamente y pues eso es todo de mi parte yo espero que les haya gustado el vídeo y muchísimas gracias gracias